Hola Nicolás, hola amigos, hola Nicolás, hola amigos, ¿cómo estáis? Este es San Guadalabonso School, este es el colegio de San Guadalabonso. We study English here. Nosotros estudiamos inglés aquí. We learn songs. Nosotros aprendemos canciones. Let's sing. Vamos a cantar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No cheese! ¡Adiós amigos! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z.